Y de regreso aquí en Auto 060 y como les comentaba, vamos a tener una entrevista con Daniel Suárez, el piloto mexicano de la NASCAR que recientemente hizo historia con dos victorias en dos países diferentes, en dos series diferentes y uno de los pilotos que está marcando lo que parece ser el futuro, un futuro brillante para la NASCAR en sus esfuerzos por atraer más audiencia hispana, más aficionados que hablen español, que estén interesados en seguir a los pilotos hispanos. Y aunque Juan Pablo Montoya lleva ya casi siete años en la NASCAR, en la Spring Cup, es por ahora el único. Eric Almirola es un piloto cubanoamericano, pero en realidad Montoya se identifica mucho más con la audiencia hispana. Y bueno, esta nueva ola de pilotos, Germán Quiroga en la Camping World y Daniel Suárez en las series de desarrollo de la NASCAR, obviamente están dándole un impulso a esa iniciativa de atraer más pilotos hispanos a la serie y como consecuencia más aficionados hispanos que sigan la NASCAR. Así que vamos a escuchar la entrevista que hicimos recientemente con Daniel Suárez. Bueno, y estamos aquí hablando con Daniel Suárez, una de las nuevas sensaciones del automovilismo de México, pero ahora tenemos que decir del automovilismo internacional también, porque hiciste historia hace un par de semanas, ¿no Daniel? Aquí con la NASCAR, con las divisiones inferiores de la NASCAR. Así es, creo que nada, muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Y pues sí, estamos muy contentos de que finalmente, después de tanto trabajo y esfuerzo de estar concesionando, pudimos poder recoger un poquito de cómo fue procesionando hace un par de años y finalmente nos pudo la oportunidad de victoria aquí en Estados Unidos, algo muy bueno para nosotros, para nuestra carrera. Y pues bueno, venimos de un nuevo momento también de entrenar de la categoría mexicana en las cartas de serie. Entonces, realmente contentos por todas estas acciones que hemos estado obteniendo. Ya, Daniel, y para los que todavía no te conocen, seguramente te van a conocer mucho en el futuro, pero para los que todavía no te conocen, cuéntanos un poco de tu carrera. Tú eres de Monterrey de México, que recientemente está teniendo gran participación en todas las series del mundo, pero cuéntanos un poco de cómo inició tu carrera y cómo has llegado a esta división, a la NASCAR K&A Pro Series East. Sí, pues mira, mi carrera empezó en Bogotá, como todo pequeño niño, en México, en Roscox. Después de eso, nos fuimos a una categoría local de Monterrey, donde yo soy, y después nos fuimos al mundo de NASCAR, al mundo de los óvalos, en la categoría para estelar de NASCAR K&A Pro Series. Y después de que ya estuvimos corriendo un tiempo en NASCAR K&A Pro Series, dos años, fue cuando decidí hacer algo nuevo en los Estados Unidos, de que hay una toda la polio de patrocinadores y de gente que siempre conocen a mí en México. Pudimos incursionarnos en los Estados Unidos hace dos años. Y bueno, ahorita, solamente estamos corriendo campeonato mexicano, con el carro muerto del equipo Tercel, y aquí en Estados Unidos son Carromo, Strader Racing, Texas University. Y bueno, ahora contento con la comunicación que he estado teniendo con ambos crucis, con ambos equipos. Generalmente creo que la confianza y la ganas de todos ellos ha sido espectacular, para poder tener los resultados que hemos estado teniendo. Entonces yo pienso que estamos jugando ahorita, pero lo más que podemos hacer es mantenernos y eso es lo que estamos trabajando en un grupo para poder mantenernos en esa posición. Claro, entonces estás corriendo en dos series simultáneamente, la de México y esta serie de la Pro Series East de la Nascar. Así es, el año pasado corrimos full time en los dos campeonatos también, pero aquí en Estados Unidos por cuestiones de promocionadores y económicas, no se pudo terminar el campeonato, nada más corrimos nueve carreras, una de quince, y full time en México, en el campeonato mexicano, esperando el campeonato, y este año 2013 se consiguieron recursos, pudimos entrar a la Pro Series East de la City, un correjo full time en los dos campeonatos, que es seguro. Entonces, estábamos contentos por esta gran oportunidad, me siento un poco con suerte después de estar corriendo, los campeonatos son importantes, como es el de México, como es el de aquí de Estados Unidos, es un campeonato, un campeonato muy importante, que si no cualquier persona tiene este tipo de oportunidades, está corriendo sus dos campeonatos, entonces, solamente creo que estamos en la posición que tenemos que aprovechar las cosas y seguir trabajando. Claro, tú mencionaste ahí el factor suerte, y discúlpame si te contradigo, pero yo no creo tanto en la suerte, creo más en el talento que crea oportunidades, y es lo que estás haciendo. Obviamente tienes el talento, has creado las oportunidades, y se ve el resultado, ¿no? Así es, realmente, con mucha gente apenas empieza a ver qué es lo que estamos haciendo, y mucha gente piensa que empezamos a trabajar el día de ayer, y nada, si realmente todo este proyecto empezó hace cuatro años, desde aquí empecé a correr más que hacer cosas desde México, hace dos años, como empecé a correr aquí en los Estados Unidos, y pues bueno, todo ese trabajo, esfuerzo y dedicación, pues está dando un poco de frutos en el día de hoy, en las últimas semanas, entonces, además es un trabajo que no han ido haciendo, dedicación, y bueno, no solamente de mí, como persona, como piloto, sino también de todo el equipo, mecánicos, crew chief, patrocinadores, gente que me amanece en México, que gracias a todos ellos, tal vez en todo esto se creen que es posible. Ya, y Daniel, obviamente, todavía está lejos quizá la posibilidad, pero el objetivo es llegar a la Sprint Cup, ¿no?, de la NASCAR, me supongo, o quizá a otra serie, pero ya que estás dentro de la organización NASCAR, me supongo que eso es tu objetivo, ¿no? ¿Cómo ves esa perspectiva? Así es, realmente, bueno, en serio, por ejemplo, los mexicanos llegar a más que la Sprint Cup, y no solamente llegar, sino de llegar y hacer ser fuerte llegar a carreras, y luego de ganar carreras, de ganar campeonatos, pero nosotros tenemos un proceso, creo que tenemos tiempo para hacer un proceso bien, bien hecho, con tiempo y con paciencia, este, tengo 20 años, entonces, realmente, tenemos, tenemos tiempo para hacer las cosas bien hechas, ahorita, ya estamos trabajando duro en poder perder los campeonatos en los que estamos corriendo, y tratar de, si las personas se pueden hacer un par de carreras, este, de un campeonato nacional, o sea, estamos trabajando duro para poder dar el siguiente paso, que es un paso grande, pero, pues, bueno, si Dios quiere, y las cosas se pueden dar, y la suerte está en otro lado, tal vez, podemos hacer un par de carreras, y, si todo sale bien, nunca sale, o sea, a lo mejor sale un proyecto interesante para 2014, nunca sale todo, hay que, hay que seguir trabajando, ¿no?, que estamos en el reglón, yo, 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 por mi parte, como piloto, tengo que, te voy llamando todas las personas que me puedan, y, ya veremos qué oportunidades que pueden abrirse. Claro, y, ah, obviamente, ya haya otros pilotos que están participando con bastante éxito, Germán Quiroga, que el otro día ganó una post-position por primera vez, el primer mexicano en la historia de la NASCAR en hacerlo, y hay otro, bueno, aunque no es mexicano, Juan Pablo Montoya, que ya está en la NASCAR, de hecho, ha ido abriendo un poco, ¿no?, la puerta para que ustedes vayan llegando después. Definitivamente, creo que Juan Pablo ha hecho las cosas muy bien, pero es el primer piloto que vengo, hispano, para poder abrir la ficha a todo este gran mundo, entonces, espero, y poder tener la capacidad y la suerte un poco, y las oportunidades para poder seguir esta buena línea, y poder tratar de estar en un gran plazo, compitiendo contra los granos pilotos como el Juan Pablo. Ya, gracias. Pues, Daniel, mucha suerte, te deseo, aunque ya dije yo mismo, me estoy contradiciendo, bueno, no, vamos a decirlo así, mucha suerte para que sigas aprovechando tu talento y las oportunidades que eso mismo va creando para el futuro, y espero poder saludarte en persona, y compartir un poco más de tu experiencia en la NASCAR acá en Estados Unidos. Muchísimas gracias, agradezco mucho la entrevista, y bueno, espero platicar pronto nuevamente con otra victoria. Muchas gracias, Daniel Suárez, piloto mexicano de la NASCAR, que está triunfando y haciendo historia. Gracias, otra vez. Pues esa es la entrevista que tuvimos con Daniel Suárez, y en realidad tiene mucho mérito lo que está haciendo, corriendo en dos series diferentes, en Estados Unidos y en México, y bueno, pueden seguir todas las noticias que están ocurriendo con Daniel Suárez en la página de nascar.com slash español, donde se publican todas las semanas, no solamente los resultados de la Spring Cup, de la Nationwide, sino también de la Camping World Series, y de las series de desarrollo de la NASCAR, como en las que está compitiendo Daniel Suárez. También él, como Germán Quiroga, dos pilotos mexicanos que le están dando gran impulso a la NASCAR. Así que gracias por la atención a este show de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network, y nos vemos en la próxima edición aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!